Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas nobeles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Muy bien, Alan. ¿Cómo fue que te llamó la atención la carrera de cantante? ¿Cómo me llamó la atención? Yo creo que tiene que ver desde chiquito, ya estaba desde chiquito, mi mamá me ponía a bailar y a cantar, me acuerdo, y creo que de ahí empezó a, como a esta espinita, a querer hacer esa carrera. Y con el paso del tiempo me invitaron a un programa cuando tenía 10 años y empecé ahí a conducir y todo eso y me gustaba, y me acuerdo que duraba como dos horas en el espejo jugando y doblaba el peine y lo pegaba. Entonces creo que de ahí empezó hasta que, hasta que entré a mi primera agrupación y empezó mi sueño ahí. ¿Tus papás te apoyaron en esa carrera? Sí, demasiado, creo que por ellos sigo aquí. Los amo con todo mi corazón. Ayer, de hecho, les acabo de pedir un favor y me apoyaron y creo que sigo pensando que cuando tus papás te apoyan, todavía crees más en los sueños y sabes que se pueden hacer realidad, así que están conmigo al cielo. Qué bueno, qué bueno. ¿A qué edad escribiste tu primera canción? ¿A qué edad? Yo empiezo, yo empiezo, tengo apenas el año pasado escribí la primera, de hecho solo he escrito una, las demás han sido como cartas y tengo que hallarle formas, entonces solo llevo una, voy lento, voy lento. Pero bueno. Ahí vamos. Ahí vamos, exactamente. Pero solo una, ahí vamos, después les iremos sacando más. ¿Qué has sentido la primera vez que te subiste a un escenario? ¿Nervios, no nervios? ¿Qué es lo que te ha pasado? Uff, la primera vez, la primera vez fue en mi escuela en tercero y secundaria que canté en la escuela, que me acuerdo la de Y no puedo dejarte de amar, y no puedo dejar, me acuerdo que era esa canción y creo que eran nervios, veo el video y me veo tranquilo y me veo que no te siento nada, pero creo que se me olvidaba Y me acuerdo también del escenario como la academia, como no me puedo levantar, son escenarios que han marcado mucho mi vida, la primera vez se me olvidaba todo, o sea, me perdía en el mundo de los nervios, me acuerdo que me temblaban los pies Y siempre que estoy a punto de entrar en el escenario y le marco a mi mamá y lloro un rato, digo, madre, todo está bien, pero quiero llorar, solamente es nervio, entonces, sí es mucho nervio Uy, qué mal, qué mal ¿Y todavía lo sigues sintiendo o ya no? Lo sigo sintiendo, pero ya lo puedo canalizar, ya lo manejo, ya no me gana el nervio, ya no hace, sabes, ya es diferente, pero ya, ya lo controlo Muy bien ¿Qué te gusta más, la actuación o cantar? Cantar, cantar, disfruto más el escenario, el ser yo, el poder estar con la gente y compartirles quién es Alan, sabes, o sea, porque una actuación al final del día estás prestándole tu cuerpo y tu esencia a un personaje para que de ahí parta y puedas compartir una historia Pero la música soy yo, es Alan cantando y si quiero cantar, desprecio, es Alan cantando Dime si vas a volver algún día Y cantar soy yo, sabes, entonces, está, creo que me quedo con el cantar Cantar es hermoso, ¿verdad? Ah, muchas gracias, gracias ¿Cómo se dio la oportunidad de la obra de teatro en corto? De teatro en corto, yo a Paco Lalas lo conozco por la academia y él era mi maestro de conducción Y resulta que tiempo después me dice, oye, tengo un proyecto para ti, que no sé qué, te gustaría Me están pidiendo chavos, te propongo y órale va, que no sé qué, es para la hora loca Y yo, ah, pues ya está, resulta que hago la prueba No, mentira, mentira, fue Poncho Martínez, Poncho Martínez, un gran productor también, un gran amigo Él me dijo, oye, tengo una obra perfecta para ti, eso en chichifo Le gusta bailar, le gusta, va a enseñar un poco, que no sé qué, te lo avientas Para eso, tiempo antes, yo era muy tímido y era muy prohibido No parece, pero sí Y él me enseñó hace un mes, dijo, me regaló una sesión y me dijo, oye, a ver, te voy a ayudar Quiero sacarte de este lado tuyo, ahora le va Entonces resulta que sale muy bien ese lado y pues me invita a ser parte de esta obra que se llamaba Pago por Evento Y así fue como empecé y de ahí siguieron hasta cinco temporadas Sí, que tuvieron un súper éxito tremendo Gracias a Dios, gracias a Dios, y a ustedes, al público, ¿qué iban? ¿Te esperabas en el 2009 ganar con tu grupo Guapayazos dos discos de oro? No No, no me lo esperaba, creo que ahí empezaba mi sueño Guapayazos es una agrupación que me cambió la vida Que es donde realmente descubrí que quería ser artista y que me encantaba compartirle a la gente quienes salan Y bailar y ver a los niños bailar conmigo porque era un payaso Guapayazos era un grupo de payasos Y teníamos un circo y entonces bailar y ver cómo ellos bailaron fue donde me gustó Realmente compartir y saber que puedo darle algo al público Entonces ha sido padrísimo y el doble disco de oro pues no me lo imaginaba La primera vez que recibo doble disco de oro y fue algo muy padre Recuerdo muy bien cuando íbamos en la camioneta arreglándonos y cómo lo disfrutamos Y creo que todo es gracias al público, ¿sabes? Al público que siempre está apoyando, las chavas siempre pedían las canciones en la radio Siempre estaban apoyándonos en los conciertos entonces gracias a ella se hizo Y vamos por más en la carrera Muy bien, muy bien ¿Cómo se dio la oportunidad de entrar a la academia? Por guapayazos Resulta que guapayazos Nos mandan llamar Para no me acuerdo qué nos dijeron Nos citamos en tal lugar Nos citamos en TV Azteca de Guadalajara Y yo, no tengo mi traje, ¿por qué me avisan? Todavía me puse mal, ¿por qué me avisan a esta hora? Si no tengo nada, mi mamá está aquí, vino a visitarme Y ya mi mamá me dijo, Alan Ya, no te estés quejando Veías las cosas con amor y tranquilo Y yo, bueno, ya Me arreglé, me puse la nariz, todo el rollo Llego y veo el casting Y le dije, ¿qué rollo estaba pasando aquí? Y resulta que habían hecho una estrategia Una chava que nos quería apoyar Nos meten a cantar Y ya hacemos el casting Nosotros sin saber qué estaba pasando Y de repente, pues, quedo yo Y me dicen, oye, pues, se queda solamente uno de los seis Y yo, ¿cómo crees? Y resulta que ya nos mandan llamar No sé qué Y pues la agrupación me dice Oye, Alan, pues, no, ¿cómo te vas a ir? O sea, acabamos de grabar disco Acabamos de empezar temporada Todo Sí, o sea, yo vine de un grupo Que me acababa de salir de guapayazos hace tiempo Me fui a Dopamina, un grupo Regreso otra vez a guapayazos Hace poco tiempo Y me dicen, ¿cómo que te vas a ir otra vez? O sea, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, pues, no sabía qué hacer Me fui del casting Me llaman y me dicen, oye, ¿qué daste? ¿Qué rollo te vas a levantar? Yo no sabía qué hacer Me acuerdo que le marco a mi mamá Le digo, mamá, no sé qué hacer Tengo un contrato con guapayazos No puedo quedar mal ¿Qué hago? Me dice, a ver, Alan Escucha tu corazón Me dijo, yo me acuerdo que cuando tú tenías Como diez años Tú decías, mamá, yo quiero estar en la academia De mi sueño Entonces, si Dios te lo pone Ve, lucha Y que no te importe lo que pase Y pues me fui Lo enfrenté Y fui de la academia 2011 Sí, muy bien Fue una experiencia muy padre Conocí mucha gente Y aprendí que los sueños se hacen la vida Exactamente ¿Cómo se dio la oportunidad de que entraras a la hora Hoy no me puedo levantar? Esta es una muy buena historia Resulta que Alan Estrada El principal día de Hoy no me puedo levantar Es de Tepatitlán, Jalisco El mismo pueblo donde soy yo De hecho, mi hermano fue compañero de él en la primaria Ok Y mi mamá, nuestras mamás Mamá, que para el descanse La miran a mí ¿Sabes? Se llevaban las familias Y resulta que Yo en G. Martel Una escuela Que muy buena Se la recomiendo a todos los que se quieran dedicar a la música Es muy buena Y al teatro musical Montó y no me puedo levantar Y a los dos meses de que termina Lanzan la convocatoria Digo, no, pues yo voy a ir Bla, bla, bla No sé qué Yo me estaba preparando Y paréntesis Esto Esto Me voy a Tepa Un viernes, sábado y domingo Porque nos iban a entregar un reconocimiento A mí por la música Y a Alan Estrada Por la actuación Igual que a otros chavos Ajá Y resulta que ya lo veo yo allá Y le digo Oye, ¿tú qué hago para el casting? Y me dice No, pues échale ganas Tú, concéntrate No sé qué Yo, le vaya Ya está Eso fue un domingo Me regreso el domingo para acá Para eso yo veo a Alan Haciendo una conferencia De hoy Chavo, luche por sus sueños No sé qué Y yo decía ¿Cómo fregando? Voy a hacer para estar donde está Alan Y llegarle a la gente Y decir ¿Cómo lo vas a ver? Pues domingo me regreso para acá Y pasa que el casting es el martes Voy, hago el casting el martes Y pum Pum Paso filtro Tras filtro Tras filtro Tras filtro Hasta que Me llaman Y dicen que soy parte de hoy No me puedo levantar Es el segundo sueño Que se me hace Y que digo Wow, ¿sabes? Fue una experiencia inolvidable Claro Es tener confianza en ti Y saber que todo va a pasar Y decretarlo Y confiar en que Que ya te preparaste Para ese momento Y que va a pasar Entonces Creo que recibí la llamada Y yo no me puedo levantar Ha sido una de las grandes satisfacciones Porque sé cuánto me había preparado Cuánto lo deseaba Yo me fui con la chamarra De cuero roja A hacer el casting Me acuerdo que cuando Le digo a un chavo Le digo a un amigo Me voy a poner la chamarra Me dice Neta Va a ser ridículo Me dijo ¿Cómo crees que te la vas a poner? Dije No, no manches No me la voy a poner Le digo No le digas a nadie Para no sentirme tan mal Va Me subo a un carro Con amigos Y uno No, quien se ponga la chamarra ¿Qué ridículo va a ser? ¿Cómo crees? Y yo dije Joder No, ya le dijo No pasa nada Ya no voy a decir nada No digas nada Y me acuerdo que Dije No me la voy a poner Voy a ser ridículo Porque ya me habían dicho No lo voy a hacer Pero creo que Segundos antes de entrar Dije Solamente se vive una vez Abro mi mochila Me la pongo Y cuando entro Apuntado la chamarra Y me enseñó Que cuando tengas una idea Hazla Porque solamente tú La vas a tener Y así quedé No me voy a poner Muy bien ¿Y te lo esperabas? ¿O no te lo esperabas? Me lo esperaba Porque Al final del día Yo estaba todos los días Diciendo Voy a quedar Voy a quedar Voy a quedar Es mío Y lo anoté en grande En mi pizarro Y le voy a decir Voy a quedar Y yo lo decretaba Que iba a quedar Entonces siempre sabía Que iba a quedar Pero claro Que cuando te lo dicen Pues es una gran noticia Y hasta lloré Y gritaba Y no me la creía Y ha sido un momento De mucha satisfacción Para mí Muy bien Muy padre Gracias Gracias Todo chile No, no ¿Para cuándo Ya tenemos Tu disco? Mi disco Hablando como Como ser humano Como Alan Martín Un chavo soñador Ha sido una de las cosas Más difíciles Que me he enfrentado Porque sabemos todos Que es una carrera Que se necesita Mucho dinero Se necesita Una inversión Se necesita Todo Entonces soy un chavo Que me mantengo solo Que me ayudan Todavía poco Mis papás Pero es difícil Entonces ha sido Invertir En juntar dinero Trabajar Para estar buscando Que sé que se va a hacer Ha sido buscar las canciones Llevo cuatro años Buscando las canciones Yo soy latino Yo soy sabor Y soy una persona Que no me gusta Hacer las cosas Por hacerlas No quiero sacar algo Y que la gente Ay neta O sea Quiero hacer algo bien Y que cuando lance el primero La gente se le quede Y que sea una carrera Que empiece a despegar Entonces creo que no tengo prisa Voy a hacer un muy buen sencillo Prometo un muy buen disco No voy a poner fecha ya No voy a decir cuándo Sé que pronto Y sé que cuando salga Va a dar de qué hablar Y voy a hacer que la gente le guste Y que sea música Que llegue al corazón ¿Este año o para el otro año? Este año no Este año no Ahorita estamos con proyectos de obras También eso ha pasado Que ha sido las obras ¿Sabes? Y ha sido Ha sido Estar metiendo dinero Y le inviertes a obras Y le inviertes a productos Me metí también de comerciante A la gente que no me conoce Ahí empecé A meterme de comerciante Y ha sido una experiencia muy padre Que a todos los chavos Que me están viendo Les digo Que neta hagan Todo lo que quieran En la vida Porque vida es solo una Amo con toda mi vida Mi carrera Mis sueños Sé que voy a ser El gran artista Soy un gran artista Que me ha preparado A enamorarme del arte Pero haz de todo O puedes hacer de todo Y no hay límites Así que A disfrutar ¿Cuál sería Tu recinto favorito Para tocar? ¿Un metropolitán? ¿Un forosol? ¿O un auditorio nacional? ¿Qué es el Alan? ¿Está en el fondo difícil? Creo Que me voy a ir Por el auditorio nacional Porque es el lugar Que siempre que paso Lo volteo a ver Y me imagino ahí Alan mi foto Y Alan Martín En concierto ¿Sabes? Entonces creo que El auditorio nacional Pero vamos por los tres Ok Muy bien Así se habla Para ti ¿Qué son las fans? Alan No me gusta Llamar así Pero al final del día Pero al final del día He comprendido Que yo soy fan De muchas personas También Que se dediquen O no a esto Pero yo me considero Un fan De las personas Que me aportan Algo a mi vida Que aportan Algo a la vida Que puedo admirar Como personas Y que puedo decir Quiero ser como tú ¿Sabes? Entonces creo que ¿Qué significa para mí La gente que me dice Que es mi fan? Significa mucho amor